Con nosotros la licenciada Zaira Maldonado Molina, directora ejecutiva de la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos de Puerto Rico, o ATRH, también conocido como el trabajo que yo hubiera hecho si hubiera estudiado más en mi vida. Ok, gracias por estar con nosotros, licenciada. Gracias, Jeff, por la oportunidad. Ok, yo creo que el país entero quiere un gobierno eficiente, rápido, que cuando vayamos al sesgo no sea una peregrinación, sino yo creo que cuando vamos a recibir servicios, funcione. Es obvio que el gobierno paga poco, y en muchas posiciones simplemente no es rentable. O sea, mejor me voy a trabajar en una tienda y no estar cogiendo pescosa, estar trabajando por 1.300, 1.400 pesos, que es lo que trabaja alguna gente en el departamento de la familia. Y eso ustedes lo están cambiando. Sí, eso lo estamos cambiando. Estamos implementando una nueva escala salarial para el gobierno de Puerto Rico, para los empleados que están en el gobierno central, en las oficinas que están, y los departamentos que están bajo nuestra jurisdicción, que empieza en 10.15 la hora. El salario mínimo actual para los empleados públicos es 8.25. Pero el que se me pagan en Walmart, pagan mejor. Es 8.25. Pero para que sepa, ahora mismo hay alrededor de 3.000 empleados que están por debajo de esos 10.15. Sí, lo sé. Que como mínimo estarían subiendo a los 10.15, si no es que está en otra escala que está superior a esa. Así que lo que estamos buscando con esto es ser más competitivos. Con el sector privado esto se hizo a base de un análisis de cuánto pagan ciertas posiciones en el sector privado. Y no se hizo de una manera desorganizada. Fuimos a dos bases de datos, funciones por funciones, a ver si se ajustaban y a base de eso asignar el puesto a alguna escala. No, yo creo que el país sabe que hay gente que en el gobierno en un momento hace muchos años quizás se le pagaba súper bien. Hay unos puestos de corporaciones públicas, energía eléctrica, fondos. Eso no es esto, gente. Aquí estamos hablando de... No, las corporaciones están excluidas. Pero están en sus propios procesos de revisar y actualizarse. Y ahora esto les va a servir de base y de modelo. Pero es aparte de esta reforma. Ok, la pregunta es, y yo creo que esto es lo clave, yo creo que si usted está en contra de esto, pues no está viviendo en el mundo real actual, ¿verdad? Yo entiendo eso. Por otro lado, tengo que decir lo siguiente. ¿Cómo nos aseguramos de que para entrar al gobierno no sea por pala, sino que sea de verdad por pericia, por capacidad, por pasar examen? ¿Eso está ocurriendo? Bueno, eso está ocurriendo. La última vez que nos vimos, hablamos del portal que me diste la oportunidad de presentárselo al público. Y a base de eso, pues, nuestra oficina, la OAT RH, ha tenido la facilidad de poder ver las personas que solicitan, cómo están manejando los reclutamientos en las distintas agencias, cosas que no se tenía antes. Antes se iba a cada agencia. Y ahí se empieza todo, en el reclutamiento. Y con esto lo que estamos buscando, estamos buscando atraer más talento, necesitamos más manos en Puerto Rico y no estamos siendo competitivos con esos salarios. El principio de mérito permea todo lo que es el servicio público y sus áreas esenciales. Y nosotros nos estamos asegurando, a través de la reforma del servicio público, que es todo lo que te hablé del reclutamiento, que son estas nuevas escalas salariales, es la revisión de las organizaciones de la agencia y todo lo que tiene que ver con evaluación de desempeño de estos empleados, que vamos a mejorar ese ingreso al servicio público, esa retención de nuestros servidores públicos y que sigan creciendo como servidores públicos de carrera. Que crezcan a base del mérito, por favor. Que crezcan a base del mérito. Gracias a ti. Si yo lo hago bien, me suben. Si lo hago mal, me votan. Pero no es que si me da un puestito político, pues subo. Eso no puede seguir pasando. Muchas gracias. Gracias, gracias siempre.